¡No va a valer, no va a valer, no va a valer! Pero casi al final del primer tiempo, otro baldazo de agua helada. Gol de Fred, tiene el gol de Fred, había fuera de lugar para mí, el árbitro dijo que no. 43 minutos, gol de Fred, señoras y señores, se complica la situación en el estadio Maracaná. Los dos que habían dicho les marcaban en el primer tiempo. No había lugar para las palabras, solo para la fe en un equipo que se había recuperado de las más adversas situaciones para conseguir el triunfo. El ambiente está muy tenso a medio tiempo, Liga va perdiendo, la barra no está contenta y han habido encuentros con la policía brasileña. La famosa rudeza de la policía carioca se hizo sentir en contra de los hinchas de Liga, que reclamaron tras ser agredidos desde la platea alta por los de Flu, quienes ya festejaban el inicio de una tormenta perfecta para Liga. Pero aún faltaba el segundo tiempo. Sin duda un segundo tiempo que en algo mejoró las cosas, pero un primer tiempo muy sufrido. Esteban Paz, bienvenido a este set de la televisión, gracias por acompañarnos esta noche. ¿Qué sientes de tener aquí la Copa Sudamericana esta vez? Bueno, la verdad que uno tiene que empezar a vivir los momentos cuando uno regresa con la gente, ver las caras de la gente de alegría, de agradecimiento. Cuando esto es, para mí, yo agradezco el poder participar y ser activo dirigente de Liga. Pero la verdad que llego a mi oficina y veo la Copa Sudamericana y después veo la Recopa Sudamericana también en nuestro poder. Las dos copas originales en nuestro poder, tan seguidas. Y después tener al lado la réplica de la Copa Libertadores, todo tan rápido. Ha sido sentimientos inmensos de alegría en los últimos meses, año y medio nomás, ¿no? Porque hay que recordar que esta no es una réplica, esta es la original. Aquí están las placas de los campeones, mucho menos, obviamente, que la Copa Libertadores, que también la tuvimos acá. Sin embargo, hoy por hoy, igual de valiosa, como dicen la otra mitad de la gloria. ¿Así la sientes tú? ¿Así la siente Liga? Bueno, por lo menos así se sintió un partido que lo vivimos muy intensamente. Fue muy vibrante, 90 minutos que nos tuvieron, por lo que inclusive regresé cuando vi que el país entero había sentido vibrado. Hinchas de Liga, hinchas de otro equipo, hinchas de la selección, todos habían sentido un partido muy vibrante. Pero esas energías creo que fue la que nos acompañó para al final poder salir victoriosos del partido. Así es, faltan todavía 45 minutos. No se pierda las más emocionantes imágenes del gran triunfo de Liga en un momento, cuando regresemos aquí en la televisión. ¡Lugos, Lugos, 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 Lugos! El ruido que mete la barra de Fluminense y además del calor, estamos sobre los 28 grados centígrados, cuando ya son las 11 de la noche en Río de Janeiro, sin duda juega un papel muy importante en el partido. Partido que parecía se le iba de las manos a Liga, que con faltas como esta de Pedro Larrea, acumulaba tarjetas en lugar de goles. Fluminense no dejaba de atacar y estuvo cerca del tercero con este remate que se desvió en el cuerpo de un delantero. Fluminense no dejaba de atacar y estuvo cerca del tercero con este remate que se desvió en el partido. Y aún faltaban 20 minutos, así que a la distancia había que seguir alentando. El partido no era apto para cardíacos. ¡Sí, Marta! ¡Maldita Dios! ¡Qué más fuerte, viejo! ¿Qué más podemos hacer? ¡El partido! ¡Lugos, Lugos, Lugos! ¡Lugos, Lugos, Lugos! ¡Lugos, Lugos! ¡Lugos, Lugos, Lugos! Y fue tras esta falta cometida a Pedro Larrea que el partido cambió de eje. Fred perdió la cabeza, manoteó y luego le metió la frente al árbitro amarilla, quien no dubitó en mostrarle la tarjeta vermelha, la tarjeta roja. El delantero cargaba con la frustración de 80 mil personas, quienes por poco observan un gol que Neyser no pudo concretar. ¡Casi, casi gol, casi! ¡No entra el gol! Fluminense atacaba con todo. Los hinchas se iban contra el árbitro, quien expulsó a Jairo Campos por doble amarilla. Liga se quedaba con nueve en la cancha. ¡Ya faltan cinco, ya faltan cinco! ¡Vamos, Liga! ¡Vamos! ¡Vamos, Liga, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, siganados! ¡Vamos a ser campeones, carajo! ¡Vamos a repetir la salla! ¡Vamos a hacerlo en el Maracaná! ¡Vamos a hacerlo, carajo! La fe no se perdía y Calle fortalecía la defensa reemplazando al amonestado Larrea, mientras que Bieler parecía luchar solo contra todo el flu. Un centro que Dida pudo conjurar y siguiendo el ejemplo de su mentor Pepe Pancho, supo con habilidad enfriar esta última y dramática parte del partido. Las gradas se enmudecían mientras que Liga saltaba por la copia. Una nueva falta de Calderón, un último tiro libre y a celebrar por la copa. ¡Gracias! ¡Viva! 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 Jugadores y cuerpo técnico daban las gracias a su fiel hinchada, que hizo el viaje hasta Río para revivir la gloria sudamericana, y ellos alcanzar nuevamente en suelo brasilero un título internacional. ¡Viva! 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 En chulla pata y lleno de garra guaraní saltaba Vera. Y si Mahoma no va a la pileta, la pileta viene a Mahoma. La confederación sudamericana de fútbol otorgó la otra mitad de la gloria a Reascos, capitán de liga. Todos se tomaron la foto. Y Esteban Paz la llevó hasta los que jugaron otro partido con su aliento. Dentro del camerino, el divino niño, la virgen del quinche y la alegría de un equipo que por fin podía gozar del triunfo. Con Bieler como periodista de ESPN y Espinosa a ritmo de reggaetón y bomba. Mientras tanto en Quito la fiesta se encendía en la Indoamérica, donde algunos no llevaron los zapatos correctos para evitar el suelacio en la pileta de la Universidad Central. ¡Campión! 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 Hasta el divino se vistió de blanco. ¡Campión! ¡Hay uno solo! ¡Campión! ¡Campión! Y otros no se dieron cuenta que ya no tenían la U en la chompa, sino bajo la piel, dentro del corazón. ¡Campión! ¡Campión! Y con fiesta fue como recibió la ciudad al equipo ecuatoriano más exitoso a nivel internacional en la historia. Esta vez la Copa Nissan Sudamericana se paseó por las calles quiteñas, hasta la pileta de la Indoamérica. Y de regreso hasta Ponciano, donde en su estadio Liga le dijo una vez más gracias a su gente. ¡Aquí te llevo a ver! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí!